¿Qué tranza la banda? Pues yo también me quiero ver mamón, ya que todos salen ahí, donde van, a donde sea, pues yo también me quiero ver mamón acá Ahorita se está metiendo el sol, se ve machín, se ve con madre, está como que entre frío y calientón Nos queremos ver mamones acá, que vea la raza que también nos salimos a dar nuestro rol Vean la banda, les quería dejar este video, le marcamos a un vato de los hijos de la calle Y el vato nos contó esto, el menace trae otro desmadre, dijo que en él, que la verga, y parece que hizo uno en vivo Y este, ¿y cómo se llama? Y pues cada quien trae su verbo, trae su versión ¿A quién le creemos? Pues no sé, solamente los vatos que estuvieron ahí saben cómo estuvo el pedo Y ellos, ¿verdad? Así es de que Aquí les dejamos este pinche video Y sobres banda, ahí que se entretengan y a ver qué sale al rato con el menace Ahorita no ha querido decir nada, porque según el vato trae pedos allá Lo traen en bronca, si no ha querido decir nada Así es de que, peace banda, ahí les dejamos este video Peace Pues todo, güey, lo que te estaba preguntando ayer, güey Siraguacha Ayer le marqué al menace, güey ¿Ya? ¿Qué dice la barbie? Le digo, no, güey, ¿sabes de qué tranza, güey? Por ahí un vato, no le dije quién Él solito le adivinó No, el vato solito dijo, no, este vato Yo le dije, Simón Le digo, güey, ayer me dijo un vato de los hijos de la calle, güey Que te habían metido una putiza, güey Y que te había salido corriendo y la verga Que hasta te andaban atropellando en una avenida Dice, la verga, güey Dice, la neta, ni te voy a contar ni madres Dice, dime al chile Dice, ¿estás grabando o qué pedo? No, no, que voy a estar grabando, güey No estoy grabando ni madres No, güey, yo no grabo, güey Puro pedo Pues graba, güey Porque Yo ando en la prehistoria Oh, ya está No, y me dice el güey Dice, Nel, dice, Eskira, ¿sabes de qué, güey? Dice, no quiero que me grabes porque Que tú le habías echado el chota, güey Dice el Cristo Pues fue lo que le dije, lo güey Y a mí me dijeron, güey Que No, el agrede se regresó a hablar con el del Torito Y Y Y lo dejó pasar otra vez para arriba Ajá Y cuando bajó Y le quedaron esperando que fuera Oh, entonces al agrede fue el que se llevaron al bote Sí, güey Porque, mira, el menace me dijo en él Dice Estos vatos me echaron al chota Porque yo le dije que tú Que tú habías dicho Y cuenta que yo cuando le dejaron Estaba de ahí Y nomás se emocionó y agrede Y fuimos a los que empezaron a la tripulsa Y cuando le dejó De un puto Y le dejó Un tritón Y le dejó Este A nosotros Y ahí de la caballería Y hasta afuera Nos fuimos a llevar a la verga No mames Ah, yo tengo que salir Y le dejó Por el frente Y ahí está Cuando corrió por el frente Algo Estaba la placa, güey Y corrió Un palo Otro Y ahí Se veía Debe Nada En el inicio El pepá Atrás Y dijo O sea que entonces O sea que entonces El menace Se echó a correr Para el lado De la placa, güey El menace Se echó a correr Bien puto Para el lado De la placa Te digo Que entonces El menace Bien puto Se echó a correr Para el lado De la chota Del placa Pues sí No te digo No mames No, no O sea que Corrió para allá Pero le miró Y se cruzó Se cruzó La calle Para el otro lado Y ahí es donde estaba Yo Pero le pegamos De la pinche Y chinga Ahí, güey Y nos miramos Y nos miramos O sea que el chingo Estaba cansado El bato Digo que iba a ir Vaya O sea que Hablamos el palo Ahí Y a quedar El palo En el evento Y que ahí nos miramos Ah, pues Nos miramos Pues nos miramos Así como quedamos Y Ahora lo dijo O sea que entonces Ya habían quedado De que se iban a tocar A la verga Eso se quedó Ahí Y nos olvidó Y nos dijo Que nos iba a caer Ahí Ah, bueno Y no le creí La neta Y que nada Pero Porque se trajo Un pinche Bueno Dice que tú Clicas Y se pago Como tres Clicas Pero mira Dice que yo también Tengo que traje 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 Esto Que se supone Que era acá Y brincade En una flota buena O sea O sea Y eso me dice Este, la caballería, también, me llevan la salida a la edad. Pero mira, este vato dice, güey, dice, mira, ayer subiste una foto con el agrede, ¿ves? ¿Ayer ves que subiste una foto en tu día con el agrede? Sí. Yo le dije, güey, güey, el agrede está afuera, aquel vato, le dije que había subido una foto, güey. Y dice, la verga, dice, esas putas fotos son viejas, dice. Dice, porque a ver el pinche agrede no hace un en vivo, dice. Yo le pude ir, ahí está, güey, este, esa foto fue hace como dos días. No, estoy viendo una foto con el agrede, porque si no salga en mi casa, pero ahí está, güey, está tirando barros. Pero así está el agrede, entonces. ¿Eh? El agrede ya está afuera. ¿Sí? ¿No está ahí contigo? No, es que yo vine a estar mandado al pantyón con un compito. No, no. Entonces, oye, güey, ¿y eso del Richard Ahumada, güey? Sí, güey, el Richard Ahumada es compita, güey, eso, güey, se quedó largo, güey, porque cuando se acabó el evento, güey, los agrede, se acabó el evento de los agrede, nos subimos al app, pero, y el Richard nos tocó con nosotros, y así se dio la colaboración junta, en la que acabamos de participar, y ahí se hizo uno de ellos. La verdad es que yo no los conozco, esos de ellos, güey, o más al de los rey, porque esos de ellos, es que anda ahí de mis attero. Pero, rapaz, los demás que se ven, dice que él tiene ni, ni en cuenta. Y a los tijos de los contratos, los conozco porque mandaron a mis seguidores, güey. No, 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 no. Porque ya no lo quieren, ahí tengo fotos, güey. No mames Oh es la foto que me mandaste Esa foto de los Tijuas Locos Clan es la que me mandaste Donde esta la grave cantando y los otros weyes atras Esos son los Tijuas Locos Clan Hey wey y cuantos del menace eran wey Unos 10 Porque el vato a mi me dijo No wey dice Los hijos de la calle me cayeron a la malagueña Dice por la espalda Dice Dice y al chile nosotros éramos 20 Y esos weyes eran 6 weyes Dice no No dice les metimos Dice Mira aguanta Dice Dijo Dijo éramos 20 wey Dice los hicimos correr Dijo Dijo es que hay un perecho con el que se dice Que cayó allá que que se agregó el ritmo de un hombre ahí en el torrito Y con ese señor perecho Porque desde allí como se agregó No te habia con los metros Dijo lo que se dice que se me ha dado un movimiento y cuando yo iba a dar un movimiento yo iba a dar un movimiento y yo iba a dar un movimiento y pa 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 empezó la vacatera y se brincaban todos y a la boca y nos brindaban todos pues que eran mal pues y de repente pues rincon los demás que traíamos ahi y ahi fueron a la hora de correr y a la hora de pasar la cara de corrupción y ahi todos los botellas y ahi hasta afuera de todo ahora tengo que ir por dentro hasta el Burger King cuando me los traje esos weyes pero quien salio corriendo el pinche menaje para el Burger King? si, por eso a la derecha y ahi a la izquierda cuando miraba la placa que estaba delante se cruzo la calle y yo estaba ahi llegando a cancelar aca y le llego de frente y cuando le dijeron que cayo para el otro lado y se me manda llevando el tronco a la hora no mames ay la pego le dijeron la pinche cara de gusto wey anda bien paniqueado el vato ay pero wey no dices que lo dejaron todo puteado o que porque no hacía uno en vivo dijiste no? no 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 yo no asi de chacaljada no de chacaljada pero asi le pegaban sus putazos de un manoplazo ahí en la quijada que no digan que no un manoplazo en la quijada no no me dijiste en un mensaje wey que de un pinche manoplazo le habias borrado la estrella que traian la agenda se quedaban como se quedaban mirando estrellitas Estrella de Len No dijiste, güey Ah, pues ya dije Si tú dijiste, pues ya dijimos Ah, ya dijimos los dos Los de la de No, pues, pues, güey Todo, güey, pinche vato Nomás cuentas lo que te conviene, güey A ver, ¿cuántos putados tiró el menace, güey? Ha pasado, hace mucho, güey Para empezar, ese Ese güey Ni lo conocíamos, güey Bueno, yo ni lo conocía, güey Hasta que empezó a pegar el palo Que si el rey mío Era de nosotros Que se puso, que se puso a pegar un tiro con él Y me dice No sé qué es esto Yo no piché en mi toque Porque allá de la cara, güey Porque ese güey De al lado, güey Lo mantenía en el barrio Y que no se le iba a pasar Con el barrio Y se aguitaba Y que no se le iba a hacer Y me lo tenía que ir a Tijuana Y se reviste otra vez para acá Y ahí fue donde salía De mi toque O sea, que ese güey Ustedes no Ni lo hacían en el mundo Ese güey No mames Entonces, ¿por qué empezó el pedo Con el agrede? Nomás así por Por sus huevos Por el pinche disney Porque ese güey Muy limpio Es que hice Ya el pedo Que es un niño O sea, yo el único Ajá Ah, pues este Pues este Ya después Eh, yo el Yo lo he dicho Me dice Que no se pegaba el tiro Y venía morriéndonos De él Cuando el niño me dijo No, es que me ocupó Mi mamá Ajá Es que ese güey Estó todo Y el pinche Lo sabe Ajá Le dictó Y como Todo el niño Y ese güey Lo dijo No, es que ¿Y por qué no se venía? No, es que me ocupó Mi mamá Y le dejó Y Y Para la llamada Era de que Ese güey Cuando se nos marcó Ajá Le marcó Le marcó a Remy Y luego Remy Le dijo No, pues Te voy a saber Y qué pedo Y a mi niño nos dijo Eh, güey Este güey me habló Que ya no tenía pedo Que el mejor Quería seguir colaborando Y Y que ahí estuvo A ver Marca lo elegimos Y yo ya que llegaba Pa'l Pa'l aeropuerto De güey Y le marcó Y empezamos a dejar La llamada Eh A ver De cuenta que Que aquel güey Le dije Eh güey Este Entonces ¿Cuál fue el trato Que me querías proponer? No, pues Este No, pues Seguir colaborando Pues ya Es que Compas Ya hace mucho No, pues Sí Le dije Pero tú Te entendías Le dijo El rey Y le dije El El Enmenaje Enmenaje No, pues Por la neta No, como quieras Le dijo No, pues Y ya Le dijo Y le dijo Eh güey Pero Lo más Es que Le dijo Los hijos De la calle Y luego El El Enmenaje Le dice No, pues No, pues No, pues No, pues Enmenaje Me tiene miedo Y ahí Y ahí fue Donde empezó El pedo Y ahora Pregunta Y qué pedo Y la gente Qué va a decir Güey Que el tiro Y ya Le preguntó Los miedos Y qué pedo Este Con el Con el tiro Y no Le dijo El El Dice No, pues No, pues Ya le pegamos El tiro Y que Y que Y que Todo bien Y entonces Ese pedo Güey De que De que Dijo que Su mamá Lo ocupó El menace Lo Lo editó No, pues Tenía muriendo Ese güey También grabó La llamada Por el último Oh, ya, 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 ya Tenía muriendo Eso Es un O sea Y por El cuerpo Ya, güey La voy a sacar Los flotes Le dijimos a él Y yo Y qué pedo No, pues Este Pues Caí Pues Entonces Porque Porque El No, pues La Esta no se hace Y yo le digo Dale Ya, ves Tú Ya te lo Vamos No, pues No, pues No, pues Yo Claro Pero Te voy a encargar Que Yo siempre Te voy a pedir Por ti Que No sé Qué Y Y Y No, pues La 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 Yo No De Hijo De La calle Y Le Dijo Ah, entonces La La Mierda Es No 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 Entonces Puto No, 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 no.